bienvenidos al canal cámaras de seguridad de la empresa bits mi nombre es Héctor en este pequeño vídeo tutorial vamos a compartir cómo podemos instalar un micrófono en un dbr de agua el objetivo el objetivo de este pequeño vídeo es por ejemplo tenemos una sala de reuniones tenemos una cámara análoga un dbr y tenemos un micrófono pero lo queremos colocar de una forma distante no junto o pegado entre el micrófono y la cámara como nosotros sabemos vamos a utilizar en este ejemplo un cable utp categoría 5 o 6 sabemos que tiene 8 hilos entonces vamos a tener el micrófono mucho más cercano a la sala de conferencia a la reunión entonces nosotros normalmente sabemos que tenemos en los parlantes y queremos colocar unos parlantes por ejemplo cuando querramos ya ver la imagen y el audio podemos utilizar a través de unos parlantes nosotros sabemos que en los parlantes tiene un club o un conector que se llama jack de tipo macho entonces y en el deber en el deber nosotros tenemos la entrada de vídeo que son los bnc tenemos salida de audio y entrada de audio entonces estos van a ser bnc estos son rc a lo que son de color rojo si yo me doy cuenta el jack que está aquí de tipo macho no me va a poder ingresar en este caso en esta oportunidad en el deber en el bnc de tipo hembra entonces en la parte de atrás o este en la parte posterior vamos a tener lo que es entrada lo que son los vídeos los conectores bnc de tipo hembra tenemos en la salida de audio aquí es donde yo voy a colocar bien hacer los parlantes no verdad yo quiero colocar son los parlantes va a configurar instalar el micrófono y en el deber mismo quiero colocar unos parlantes para escuchar cuando yo voy a ver ya se forma online o puedo retroceder las imágenes puedo ver el historial tenemos aquí varios en este caso entradas de audio fíjense entonces tenemos un deber de 16 vídeos con 4 de audios los canales de audio son conectores rc a los de vídeo son bnc entonces tengo el primer inconveniente que es que lo que salga del deber los audios se escucha a través de los parlantes como comentamos tenemos un jack de tipo macho y tenemos en el deber vamos a disponer de un rc a de tipo hembra entonces no lo va a poder unir entonces aquí nace lo que es el adaptador tenemos que conseguir un adaptador jack de tipo hembra porque el de aquí va a insertar en la parte de aquí y el club que está aquí no verdad en este caso un conector rc rc a macho va a ingresar en el dvr de esta forma yo ya poder comunicar entre el deber con los parlantes como los 1 en esta oportunidad tengo que ver cuáles son los puertos y tengo que conseguir un adaptador bien pero llega el momento que yo ya tengo colocado los parlantes con el deber pero me interesa es colocar es un micrófono distante de la cámara distante o sea que no esté junto como hicimos en el ejemplo anterior yo dispongo de aquí no verdad tengo el deber yo ya sé que en la parte de la posterior tiene unos canales de audio que son conectores rc a los de vídeos o bnc yo sé que el cable tiene ocho hilos verdad yo tengo aquí mi vídeo y aquí yo tengo mi audio entonces utilizamos lo que son los balón completos los balón completos son aquellos que utilizan como utilizan los conectores rj 45 para utilizar los hilos de el cable utp en la parte de izquierda de ustedes vamos a tener un conector macho bnc para vídeo aquí va lo que es la cámara tenemos el conector macho de punta que viene a ser la parte de poder y tenemos el audio esta parte yo lo voy a colocar como están distantes y hay dos puntos uno que es vídeo y otro audio significa que yo voy a necesitar 22 de este tipo uno que es para capturar el vídeo y el otro es para capturar el audio y en la parte derecha vamos a disponer lo que va a conectar en el deber un conector macho bnc de vídeo tenemos conector hembra para conectar el poder la fuente de poder y tenemos el audio este es un balón completo que es lo que quiero decir a través de este cable que tiene ocho hilos lo que voy a hacer es como a dividir porque voy a tener dos balón uno que va a ser para el audio uno para el vídeo y el que va a estar en el deber entonces en el dispositivo de entrada voy a tener es el vídeo de entrada poder audio de entrada y en el deber voy a tener el vídeo puede ser un monitor un deber tengo lo que corresponde el poder y tenemos la audio de salida qué estándar de cableado vamos a utilizar vamos a utilizar el de 568 a o también lo que se le conoce punto a punto vamos a utilizar lo que es punto a punto quiere decir que en estos ocho hilos yo lo que sé es que transmitimos vídeo audio y poder son dos para vídeo dos para audio y cuatro que vienen a ser de poder significa que si yo los divido yo los aparto sería 22 de poder con los dos de vídeo y hago llamémosle un conector si yo hago en otro rj45 dos de poder y dos de audio hago otro conector que es lo que estoy haciendo yo sé que tengo ocho hilos este es el estándar de un rj45 entonces en el pin número uno va a tener un vídeo 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 tengo audio poder poder audio poder y poder ese es el estándar que utiliza este tipo de balón completos este es el estándar que utiliza este balón completos que este es el número de serie entonces qué es lo que puedo hacer agruparlos agruparlos entonces tendría el conector 1 y 2 más el conector 7 y 8 creo el conector que viene a ser de vídeo y si quiero el de audio hago el 3 4 5 6 con ese yo puedo hacer el audio entonces qué es lo que yo tendría en mi sala de reuniones recordemos que esta es la parte teórica espero hacer el otro vídeo en la parte práctica yo tengo el balón completo de los ocho hilos 1 2 hasta el número 8 yo sé que el 1 y 2 está reservado para el vídeo 1 y 2 positivo negativo positivo y negativo 7 y 8 que viene a ser poder cuando es el audio a 3 para positivo audio poder 4 y 5 y 6 para poder perdón 6 para audio negativo de esta forma yo he separado he separado he separado lo que es el audio del vídeo con un mismo cable con un mismo mente junto pero tengo que darme en cuenta que voy a utilizar tres balón un balón que viene a ser para que haga solamente como un conector de vídeo el otro balón conector de audio y el balón completo espero que les haya gustado este vídeo no se olviden de suscribirse a nuestro canal cámaras de seguridad